El chisme no duerme con Chamonique. Chamonique, muy buenos días, te saludamos con mucho cariño en este día tan guadalupano, este 12 de diciembre, y que además estamos conmemorando un aniversario luctuoso, el primero de don Vicente Fernández. ¿Cómo estás? Buenos días, Chamonique. ¡Buenos días, buenos días! Te extrañé, Chamonique. Ay, no, yo también los extrañé. Un día los vamos a juntar todos. Con el favor de Dios. Oigan, sí, pues lamentablemente hoy se cumple pues un año del sensible fallecimiento de don Vicente Fernández, y les cuento que su familia va a tener una misa a las 12 del mediodía, pero solo es familiar. A las 5 de la tarde van a tener una misa para todos sus fans y público que quiera asistir. Después de esa misa va a haber una kermes para celebrar, pues ellos dicen que para celebrar como a él le gustaba. Exactamente, pura fiesta. Con todo eso de la música fiesta, para no recordarlo triste y llorando porque a él no le gustaría. Eso está padre. Así es de que fans ya saben, quien quiera ir, a partir de las 5 de la tarde, las puertas de los tres potrillos va a estar abierta para celebrar la vida de don Vicente Fernández porque a él le gustaría así. Qué bonito. Qué bonito, eh. La verdad es que sí vale bastante la pena hacerlo porque pues, ¿verdad? Él era, él llevaba alegría y música tantos años, hay que llevarla también. Oye, Chamonix, vámonos con la información de Pablo Lai que me tienes como en pendiente. Sí, les cuento de hace menos, hace menos de una hora acaban de dar, pues lamentablemente la noticia de que fue negada la moción, el nuevo juicio para Pablo Lai, la magistrada que dio la noticia fue de que dijo, pues yo revisé los papeles, los documentos, no le veo el por qué tengamos que volver a hacer un nuevo juicio y pues el juicio está negado, no va a haber otro. Y el día 7 de febrero del 2023 se le dictará pues la sentencia que él va a tener que cumplir, que están pidiendo la mayor, que son 15 años. Oye, fue un fin de semana de emoción, de como que ver un poquito luz en el camino, ¿no? Sí, pero no, la verdad que tristeza porque hay que recordar que viene Navidad, viene Año Nuevo y lo va a pasar en prisión. Y tampoco hay que olvidar que ya lleva cierto tiempo en confinamiento, ¿no? Y hasta apenas le van a dictar la sentencia. Exacto, y eso pues recordemos que no van a, no van a contarse ese tiempo que ha estado pues en arresto domiciliario, así es de que pues va de nuevo y va de acero y pues el 7 de febrero esperemos que ya le den pues la sentencia, porque esto ha sido como que muy largo, ¿no? Que sea una sentencia ya definitiva, yo creo que ya ellos, esta incertidumbre de no saber la fecha, los tiene más preocupados que si ya estuviera corriendo el tiempo. Exacto. Oye, y corrió el tiempo, y corrió la gente, y toda la gente se fue al estadio ASEC a ver a Bad Bunny el fin de semana, ¡Qué locura, Dios mío! ¡Qué locura! El verde estaba vendiendo boletos, revendiendo. Sí, supe. Hubo una gran locura porque pues lamentablemente hay mucha gente que compró sus boletos con anticipación y pues llegaron a las puertas del estadio ASEC y cero. Tu boleto ya fue accesado, o sea, estuvieron... Que había boletos clonados, ¿no? Teniendo los boletos clonados, exactamente, más de 1.600 personas se comunicaron con Ticketmaster y con la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. La Profeco, sí. Y pues la Profeco dijo, pues Ticketmaster va a tener que devolver el 100% de los tickets a las personas, más un 20% por daños. O sea, como por toda la incomodidad y todo lo que pasó. Y aparte una multa. Oye, pues es que lo que estaban diciendo el día de ayer, quienes habían estado averiguando y revisando qué era lo que había pasado con Ticketmaster, es que hicieron como que una sobreventa, ¿saben? Sí. Entonces... Sí, lamentablemente. La clonada de... No, fue que la gente fue los revendedores y clonaron. O sea, era lo mismo Ticketmaster que... Es un error de Ticketmaster. Ticketmaster cabe... Así como los aviones que dobletean. ¿En serio? Exacto. No me digas. Ticketmaster ya tiene una demanda por Taylor Swift porque sobrevendieron sus boletos para un concierto en México. Entonces, ella ya metió un juicio contra Ticketmaster, que dicen que es millonario. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque Ticketmaster, pues no sé qué les está pasando. Pues mira, va a pasar algo y qué bueno. Y qué bueno, porque la verdad es que de repente sí le fallan mucho con su sistema de boletaje. Oye, y lástima porque aunque te regresen el dinero y te den un 20% y todo el rollo, ya te perdiste la experiencia. Hay gente que venía de fuera. Exacto. Unos, el hotel, el viaje, porque muchos viajaron. Y pues todos los que estuvieron afuera de vías antemático. Simplemente, llegar al Estadio Azteca era una verdadera peregrinación, ya ni para la Basílica. Era una peregrinación poder haber llegado. Y cuadras para caminar y llegar. De verdad, lamentable. Yo por eso mejor me fui a ver a la banda MS. Y dije, ay, yo sé que fue a la banda MS. Y pues cabe destacar que este Bad Bunny aquí terminaba su gira 2022 y él dijo que en el 2023 no lo esperen porque no va a tener conciertos. Pero yo sé el por qué. Porque él está grabando una segunda película con Marvel. Entonces se va a enfocar en su película. Aunque él dice que va a descansar psicológicamente y todo eso, que su salud mental, pero pues no va a tener conciertos para el 2023. Ay, yo que quería verlo. Yo ya le dije a mis hijos, yo los voy a llevar a verlo, pero allá, allá en la tierra de su papá, mejor, oye, o mejor, más organizado. Nos quedaron muchos chismes pendientes, pero por favor guárdamelos para mañana porque vamos a hablar de Alicia Villarreal, de los nuevos de MP y muchas cosas más, más los que se acumule. Gracias, Chamonique. Exacto, bye. Un abrazo. La he dicho mejor. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonique. Hola.